Mi nombre es Juan Felipe Montoya Vallejo, soy el propietario de la cadena Burger Shop, una cadena de hamburguesas situada en el triángulo del eje cafetero Santa Rosa Pereira y Manizales. Burger Shop nace hace cinco años, la iniciativa parte del hecho de que estábamos buscando una nueva oportunidad laboral, identificamos la oportunidad de negocio en la ciudad de Santa Rosa de Cabal y decidimos dar el paso, decidimos dar el emprendimiento y montamos Burger Shop con dos trabajadores. Transcurridos cinco años, en estos momentos tenemos otras dos sedes ubicadas en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Manizales, tenemos una nómina alrededor de 22 operarios, lo que determina un crecimiento casi que exponencial para nuestra cadena. El plus de Burger Shop es la fórmula de nuestra hamburguesa, nuestros cortes son seleccionados, es carne magra, es una relación 80-20 y donde tratamos de poner nuestro toque secreto en nuestras salsas, ya que gran parte de nuestras salsas son elaboradas por la casa y pienso que eso da un toque diferenciador respecto a lo que es el mercado de las comidas rápidas. ¿Por qué visitar Burger Shop? Porque tenemos las mejores hamburguesas del eje cafetero, nos caracterizamos por sabor, atención y calidad a nuestro servicio. Así que los esperamos a todos en cualquiera de nuestras sedes, Santa Rosa, Pereira o Manizales. Recuerden que tenemos servicio a domicilio en cualquiera de nuestras sedes, al igual pueden encontrarnos en redes sociales, en Facebook como burger.shop.sdrc o en Instagram como burgershop.sdrc1982. Los esperamos. Los esperamos.